Buenas y bienvenidos a esta aventura que está siendo ver One Piece desde el principio. En esta ocasión vamos con Wall Cake, el arco de Sanji, el famoso arco de Sanji tan criticado también por algunos, amado por otros. Un arco un poco controversial, para mi gusto un arco demasiado largo. Pero bueno, ya sabéis que esa es mi opinión general, con todos los arcos desde Timeskip y alguno de Pre-Timeskip de One Piece, me parecen arcos excesivamente largos para lo que quieren contar. Pero bueno, vamos a lo que nos importa, Wall Cake. Wall Cake, me voy a la pantalla de votar, porque así mola también, y veis un poquito. Wall Cake, me parece un arco muy, muy rico. Es un arco que a mí, personalmente, me ha gustado muchísimo. La rivalidad, eso de que Sanji tenga que sacrificarse y demás, era el único personaje de todos, menos Zoro, que tenía que pasar por algo así. Y de hecho, pensándolo ahora, todos los personajes han pasado por algo así. Y todos hemos visto ese pasado. Más o menos. Pero todo, si a Sanji le tocaba ese desarrollo, ese plus de volverse cheto, considero que lo de los hermanos y el padre es una capullada, se me rompió el corazón. Pero más se me rompió el corazón con la pelea entre Sanji y Luffy, se me partía el corazón. Yo no podía más. No más que con la de Usup y Luffy. Me parece que esa pelea tiene mucho más peso. Esta pelea duele, pero tiene mucho más peso la de Usup y Luffy. Y para mi gusto creo que está mejor. ¿Por qué? Es porque Sanji es un tío tocho. Sanji es un tío que yo creo que no sé si podría vencer a Luffy, pero dejarle muy muy jodido podría. Y ver cómo Usup utiliza su inteligencia para reventar a Luffy, que prácticamente lo hace en Water 7, en Water 7 y en Invent Lobby, que ya lo confundo, pues es tocho, ¿eh? Es tocho eso. Es tocho. Entonces, para mi gusto esa pelea entre los Mugiwara sigue siendo más tocha, pero eso no le quita valor a este arco. Pero luego Sanji viéndose destrozado el corazón por una persona que él pensaba que le quería y demás. Y toma. Que luego al final resulta ser buena. Sí, pero bueno. Big Mom, que su pasado es terrible, ¿eh? Big Mom es un personaje interesante que, claro, claramente, al final Oda se inspira en cosas que le gustan muchísimo y creo que a veces está más claro en todo lo que ha ido haciendo. Y en este caso, por si no, para sorpresa de nadie, esto está muy basado Big Mom en la Reina Roja de Alice en el País de las Maravillas, por si nadie se había dado cuenta. Todo está muy basado en Alice en el País de las Maravillas, en Whole Cake. Es una versión un poco perversa, Alice en el País de las Maravillas. Pero bueno, bastante interesante. Brooke, chincador de esta persona, lo cual impresionante. Las cosas como son impresionantes. En Brooke hay... De las cosas que... Creo que suena algo muy completo. Creo que suena algo muy completo. Me ha gustado bastante, pero creo que a veces se da excesivamente por las ramas cuando debería, bueno, centrarse. Es que para mi gusto tomo One Piece peca de esto, así que creo que voy a dejar ya de decirlo, ¿no? Creo que es obvio. En general, Wall Cake. Me ha gustado, pues vamos a ver en qué posición lo pongo. Normalito, yo creo que Wall Cake no es normalito. Vamos a ver por... Si es mejor. ¿Es mejor que Little Garden? Sí. ¿Es mejor que Runtown? Sí. ¿Que Reverse Mountain? También. ¿VioSouth? ¿Que Stowse seguro? ¿Que Lockdown? Sí, es mejor que Lockdown. ¿Que Lockdown? ¿Que Haya también? ¿Que Punhasa también? ¿Que Skypeía? ¿Enemies Lobby? Hostia, ¿enemies Lobby, eh? Sí, sería mejor. Dromila también. El Baratti también. Amazon Lily también es mejor. Creo que mejor que Tiller Barres a posguerra. Mejor que Arlon Park. Sí. Y mejor que Hachipelgo Sabote también. Y mejor que Alabasta, para mi gusto. Para mi gusto, ¿mejor que Tredosa? No. No. ¿Lo pondría en debate como los huevos? Creo que se queda cerca, pero no. O sea, creo que lo pondría muy cerca de debate como los huevos, pero no le comería los huevos todavía, Oda. Creo que en este arco le falta un pelín para que le coma los huevos. Está muy cerca, ¿eh? Está muy, 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 muy cerca, pero para mi gusto, Dres Rosa marca ese límite entre comerte los huevos y no. Y Wall Cake juega en ese límite justo un puntito por debajo, creo yo. No mucho, ¿eh? No mucho, de verdad. No hay mucha diferencia para mi gusto que me gusta entre Dres Rosa y Wall Cake. Pero Dres Rosa tiene ese punto de más que hace que diga, hostia, que me mole. Pero yo creo que ese punto de más simplemente es por moloniedad personal. O sea, quiero decir, creo que Dres Rosa me parece un villano impepinable. Un villano increíble. Y Wall Cake me parece un villano que impone muchísimo y que dices, este no se lo van a reventar. Y efectivamente no lo revienta en ningún momento. Pero Dres Rosa me gusta más. Creo que está porque como ocurre en Españita, no sé. Creo que es cuestión personal esto totalmente. O sea, yo intento ser muy objetivo en estos top, pero yo creo que esto sí me gana la cuestión personal. Y ya está. Como he dicho, ya he visto estos vídeos, se irán subiendo un poquito a poco. Ya lo tengo al día completamente. Y vamos a empezar una nueva serie que es Viendo Naruto por primera vez. Veremos a ver qué tal. No sé nada de Naruto. Nunca he visto Naruto. Las tres o cuatro detalles que he conocido por internet. Y aparte de eso, no sé nada. Así que va a ser un arco muy divertido en el que espero que me acompañéis y os suscribáis a este canal que es Ni idea de cine. Yo soy Josepe y esto es Ni idea de cine. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.